Sí, sí, sí. Es una interpretación de una obra y que cuadra perfectamente cuando somos amigos en la sala. Lo que yo he dicho es que lo que está en el Espíritu es llevar a cabo el cinturón y la dos entreporanías sobre estos dos sitios, incorporar la variedad y hacer esa entrada de la creación. O sea que este proyecto es, lo que vamos a hacer hoy es escuchar el Salón Ruso, escuchar la decoración del siglo X, desde el siglo XXI. Sí, porque la forma de trabajar en realidad es fabricar las tramas, así como lo he dicho que hablaba antes, y luego imprimirlas en poliéster autodesivo. Y luego la película, que está sin emulsión, completamente transparente, pues ahí se van pegando los trozos recortados del poliéster. He traído ahí un trozo sobrante del poliéster para que se vea y también un trozo de película con el poliéster pegado que se ve. Esto es lo que se recorta y se pega en la película. Y luego la película, al pasar, la luz al pasar por la película, arroja una sombra de una célula fotoléctica y esa célula manda información eléctrica. Pero ni siquiera hay cincuintos, solo manda la información eléctrica, para que no hay... No, es un rujo que creo poder escuchar esta. Esta yo no la he oído, la he oído ahora. Pero ahora él está avanzando un rujo, volvía un rujo y digo, empezamos a escuchar esta en el rujo. ¡Gracias!